Muy buenas y bienvenidos a este vídeo que estoy grabando porque, nada, quería deciros que tengo un fin de semana a tope, que no sé cómo lo voy a llevar y no sé cómo lo voy a terminar, pero que voy a daros unas pinceladas de lo que tenemos para ver si lo queréis compartir con nosotros y acompañarnos en celebraciones, encuentros, inauguraciones y hasta una presentación que tenemos, pero que os lo cuento ahora mismo. Este libro es un eco, o eso pretendo, de todo aquello que me llega e interpreto, de todas esas personas que me forman y me dejan huellas importantes, de todas esas realidades que a veces no entiendo y bailan en mi incertidumbre diaria. Ecos de realidad, de Agurchán Estrada, segunda edición ya a la venta. Como ya habéis visto ahí en las imágenes, hemos cambiado de oficina. Nos hemos movido a la calle Juan de la Cosa número 13, de Santuchu, en Bilbao. Yo creo que es la tercera o cuarta vez que nos movemos. Y lo bueno de todo este recorrido que estamos haciendo de oficina en oficina, es que siempre vamos a un sitio un poco mejor. Un poco mejor en cuanto a paso de gente, en cuanto a visibilidad, etc. Y bueno, pues ahora nos toca en la calle Juan de la Cosa, la que era, según me dijeron, la calle importante de Santuchu hace unos años y que ahora mismo tiene bastante afluencia de gente y lo estamos notando. La verdad es que se está viendo en el contacto, en el acceso al público. Bueno, pues como nos hemos movido ahí, vamos a hacer una especie de pequeña inauguración, de pequeña fiesta para celebrar que hemos dado un pasito más hacia el camino que nosotros queremos marcar y bueno, pues vamos a hacer una especie de inauguración. Inauguración de oficina al mismo tiempo que celebramos los 10 años que llevamos con la Galera Ediciones. 10 años. ¿Qué dices 10 años? No parece tanto, pero dices una década y te quedas como... ¿Una década de qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Nin 10 años? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Yo no me he dado cuenta. Bueno, pues tanto la celebración de la inauguración como la década que llevamos en la literatura la queremos celebrar con todos vosotros este viernes a las 6 de la tarde hasta las 8 aproximadamente. Bueno, pues con un encuentro entre vosotros y nosotros. Y bueno, pues al final, pues como siempre, con muchas risas, con igual algo de música y porque seguramente contaremos con nuestro amigo Miquel Chistulari que siempre está con nosotros y llevamos ya tiempo diciéndonos hoyos, habéis cambiado de oficina. ¿Cuándo la vais a inaugurar? Pues mira, este viernes la inauguramos. Ya os digo, desde las 6 de la tarde hasta las 8 aproximadamente estaremos con vosotros pues para pasar un buen rato y bueno, y seguir haciendo camino. Pasamos al sábado. El sábado, bueno, el sábado tenemos un encuentro de escritores, un encuentro con los autores. Si hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención cuando he estado viendo todo desde la parte del público es que me hubiese gustado tener acceso a muchos de los creadores que yo he visto, he leído, incluso he escuchado. Siempre cuando alguien se acerca a la obra de una persona siempre tienes, digamos, esas ganas o esa ilusión por conocer a quien ha hecho eso y por entablar con él conversación, amistad, etc. Siempre es algo muy enriquecedor poder estar con una persona que crea, que consigue que de la nada exista algo. Eso es mágico, eso es impresionante, eso da sentido a la vida. Y estar con gente que da sentido a su vida, pues yo creo que es fundamental. Y para ello vamos a celebrar un encuentro de escritores, de autores, este sábado a partir de las 11 de la mañana. Porque, bueno, además es la Feria del Libro de Santuchu y, bueno, pues vamos a crear nuestra propia Feria del Libro tal y como nosotros la entendemos. Tal y como nosotros pensamos, bueno, es una forma más el dar ese acercamiento entre autores y lectores. Porque yo creo que la literatura al final la formamos autores y lectores. Y os ofrecemos la posibilidad de poder conocer a muchos de los escritores que han publicado con nosotros sus libros. No os voy a decir quiénes van a venir, sí que van a venir bastantes. A mí me ha extrañado que tanta gente quiera venir, compartir con nosotros. No sé, es un sábado al mediodía y la gente normalmente se quiere quedar en la cama. Y de repente cuando ves que autores que han trabajado contigo, que han publicado contigo sus libros, les hace ilusión venirse, además a algunos desde bastante lejos, pues hombre, a uno le llena un poco de... Así que nada, este sábado os emplazamos a las 11 de la mañana a ese encuentro con escritores y con sus lectores. Y no acaba ahí la cosa, porque más allá de que el sábado es la Feria del Libro de Santuchu, nosotros vamos a extender esa Feria del Libro, porque en una Feria del Libro evidentemente lo que cuentan son los autores y los lectores. Perdón. Pero además, ¿qué es lo que suele ocurrir entre escritores y lectores? Presentaciones. Y este domingo vamos a tener una presentación de lo más especial. Una presentación única. Realmente yo creo que es un libro maravilloso el que vamos a presentar. Yo creo que no miento si digo que es uno de los proyectos más especiales que vamos a vivir este año. Pero no os quiero contar nada. Os invito y os emplazo a que este domingo a las 12 del mediodía vengáis a nuestra oficina, que nuevamente os digo, está en la calle Juan de la Cosa número 13 de Santuchu y descubráis qué hay detrás de anhelos, sueños y remansos. Que así se titula el nuevo libro que presentamos desde Agadir Ediciones como editorial y la Asociación Sentimientos de Cristal como impulsora del proyecto. Por eso os digo que este proyecto es de lo más especial que vamos a presentar este año. De verdad, no faltéis. Es un proyecto bonito, un proyecto de esos que te dejan muy buen sabor de boca y que espero que os guste y os llame la atención. Yo estoy convencido que cualquiera que lea anhelos, sueños y remansos le va a quedar un muy buen sabor de boca y la sensación de haber leído un muy, muy, muy buen libro. Pero todo eso este domingo a las 12 del mediodía en Juan de la Cosa número 13 en la oficina de Agadir Ediciones. Nada más. Desearos un buen fin de semana. Que vengáis donde estamos, que vengáis a nosotros, que compartáis con nosotros buenos momentos y, bueno, os invito, pues eso, viernes, sábado, domingo, elegir o no elijáis. Veniros todos aquí a gusto de lo que cada uno quiera hacer y las circunstancias le permitan. Y como siempre, no olvidéis que buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!